Hola amigos, les habla Mauro Terán y en esta ocasión me gustaría compartirles la manera de como yo hago el barniz damar. Quédate, me parece que va a ser algo muy interesante para ti si es que te dedicas a pintar. Y sin más, pues comenzamos. Para preparar el barniz damar es muy sencillo, solamente se necesitan dos ingredientes. Unas son la goma damar, que en esta ocasión está presentada en lágrimas. Esta sustancia se extrae de los árboles, de coníferas. Y la otra sustancia es la esencia de trementina o aguarrás destilado. En este caso vamos a utilizar aguarrás destilado, porque en la tienda donde compro estos productos no lo tenían en existencia. También es extraído del árbol, de hecho es súper agradable, huele como a resina de pino. Nada que ver con el aguarrás estándar que venden en las tiendas de pinturas industriales. Una vez que tengamos estas dos sustancias, lo que vamos a hacer es mezclarlas. En este caso no es necesario usar un procedimiento de colar la goma damar, porque es muy limpia. Ya lo venden en las tiendas, muy limpia. Antes todavía tenía basuritas de árbol. Y en esta ocasión pues es muy limpia. De todas maneras, si ustedes consideran que necesitan poner un filtro, pueden usar gasa, envuelven la goma damar y la ponen en el recipiente. Y lo amarran con un hilo y que atraviese aquí cualquier cosa que lo sostenga. Puede ser un pincel o un palo, lo que sea. O también lo pueden meter en un calcetín y hacen lo mismo. Pero en este caso no es necesario, está muy limpia la goma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a vertir, es que es muy sabroso, un litro. En realidad son dos litros. La medida que yo uso son dos litros en 250 gramos de goma damar. Estos son 250 gramos de goma damar. Hay algunas basuritas muy pequeñas, pero no es necesario colarlo. Entonces se puede quitar con la mano. La esencia de trementina es lo ideal para usarse, pero a veces no hay, o porque es muy cara. En este caso yo no escatimaría en pagar por la esencia de trementina, pero el problema es que no había. Una vez mezclados estas dos sustancias, normalmente yo lo dejo de un día para otro. Y de un día para otro, que son como 12 horas o 16. Una vez mezclado, lo vuelvo a meter en estas botellas de plástico. Lo vamos a dejar hasta mañana y lo vamos a meter en estas botellas. Bueno, ya han pasado unas 20 horas. Ya está disuelto completamente la goma damar con el aguarrás. Lo que noto es que tiene unas basuritas o un polvo que podría ser un problema a la hora de usarlo, a la hora de pintar. Sobre todo si se va a pintar de manera fina, con pinceles pequeños. Entonces sí me veo la necesidad de usar este colador para colar. Hice este embudo de cartón y para no estar desperdiciando recipientes, lo regreso a la botella que contenía aguarrás. Y así es como yo obtengo mi barniz damar. Respecto a las proporciones, en la tienda solo venden mínimo 250 gramos. Pero tú puedes comprar los 250 gramos y preparar solamente un litro con 125 gramos. En mi caso de una vez aprovecho para hacer dos litros. El barniz que se obtiene es de buena calidad. Es un poco más espeso que el barniz damar comercial que venden en las tiendas. Y a mí me va a servir para pintar. Ahorita estoy usando pintura empastada. Y esto me va a servir para mezclarla. Y luego poder embarrarla. Y es así como yo obtengo el barniz damar. Los materiales, estas sustancias las puedes encontrar en una tienda que se llama Droguería Cosmopolita. Que está en la calle de Avenida Revolución 1080. Una de las cosas que disfruto mucho con la pintura al óleo. Es por el olor del barniz damar o de las barnizetas. Aparte de que también disfruto mucho la materia. Cosa que es difícil haciendo imágenes digitales. Pues eso es todo amigos. Píquenle a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.